Música 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 No te bañarás, te siento mis amigas, no puedo concentrarme, no se me queda ni nada. No te mando, 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 no te mando. No te mando, no te mando, no te mando, no te mando. No te mando, no te mando, no te mando, no te mando. No te mando, 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 no te mando. Un babando sin tequila y limones de sus venidos Un babando sin tequila y unos muy buenos amigos Ay, un babando sin tequila y un mar de que te cuyo Guarando un babando sin tequila y un mal amor Bailando un babando sin tequila y un rimillo yo No olvidando de balas y un amor que no tengo Más vida no te hablas de un amor en el pez